Corte B Corte B presenta Emisión Nocturna ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto que nos acompañe ya para llegar al final de este martes 2 de abril del 2024. Corte B, una noche, pues parece que pintará un poquito fresca porque afuera se siente un poquito de airecito, pero vaya, vaya calor que sentimos hoy. ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches. Buenas noches, precisamente iba a decir, después de un día caluroso se agradece que el dientecito esté corriendo fresco en esta noche de martes 2 de abril, que por cierto es una fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Autismo, una fecha que busca conmemorar y también conocer este padecimiento que tienen muchas personas en todo el mundo. Muchas veces que no están ni siquiera diagnosticados. Exacto, y es por algo muy importante que como madres, padres de familia, desde temprana edad puede ser detectado siempre y cuando pongamos atención en esas actitudes que son un poco extrañas, incluso un poco raras, por así decirlo de esa manera, pero es parte del cuadro de sintomatología. Pero también hay que ponerse en las manos de expertas y expertos en el tema, sobre todo aquellos que ya están bien avalados para que le puedan dar un diagnóstico certero. Tendremos más información al respecto y también más información del ámbito estatal, nacional e internacional. Mientras tanto, ¿qué le parece si revisamos la agenda informativa? Recibió el INE las preguntas planteadas por la ciudadanía para el primer debate presidencial. Alrededor de 60 incendios han sido atendidos por el Cuerpo de Bomberos en lo que va del año. A través del sector salud se han identificado cuatro casos de violencia doméstica. Realizarán el séptimo festival de la primera infancia del 19 al 20 de abril. Arrancamos con la información porque el Instituto Nacional Electoral realizó el acto protocolario de recepción de las preguntas seleccionadas a partir de la base de datos procesados por el ITESO Signal Lab para el primer debate presidencial a realizarse el domingo 7 de abril a las 20 horas. Gracias a la participación ciudadana se recibieron un total de 24 mil cuestionamientos de los cuales fueron seleccionados 108 que serán puestos a consideración de las personas moderadoras días antes de la transmisión de este ejercicio. La consejera presidenta de la Comisión Temporal de Debates del INE, Carla Humphrey Jordán, señaló que de las 108 preguntas se van a seleccionar las 30 más relevantes, las cuales serán planteadas a las candidatas y el candidato. Destacó que por primera vez en la historia el debate se desarrollará en el salón del Consejo General del INE que actualmente se está acondicionando para albergar este ejercicio democrático. En las intervenciones pues ya se dio cabal cuenta de cómo se procedió de estas 24 mil preguntas a determinar 20 mil 109, si no me quedó claro, que había algunas repeticiones, luego con un diccionario y después aplicando distintas metodologías, inteligencia artificial, haciendo la clusterización de los datos. Se llegó a estas 108 preguntas que se revisaron también manualmente, fueron reemplazadas 2.4% de estas preguntas y nos acaban de entregar en dos sobres, uno al titular, al encargado de comunicación social y otro a mi persona que está en resguardo de la oficialía de partes a través de la dirección del secretariado. Estas 108 preguntas que siguiendo la metodología serán entregadas el 3 de abril. Y precisamente en el marco del proceso electoral 2024, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, nos tiene un mensaje importante. Así es, nos va a explicar qué son los medios de impugnación en materia electoral y qué sistemas los implementan aquí en Oaxaca. Les habla Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. El día de hoy quiero hablarles de los medios de impugnación en materia electoral o en palabras más sencillas de los tipos de juicios que resolvemos en el tribunal relacionados con controversias que se presentan con motivo de las elecciones o con actos que la parte actora estima que vulneran sus derechos político-electorales. Llamamos parte actora a la persona que por sí misma o a través de su representante legal señala a un responsable o autoridad en la que recae el acto controvertido o acusación. En Oaxaca, el marco normativo en donde se encuentran estos medios es la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. De los diversos recursos y medios que la ley ofrece destacan algunos por su importancia durante los procesos electorales del régimen de partidos políticos, como en el que nos encontramos actualmente. En primer lugar, tenemos el recurso de inconformidad o RIN por sus siglas, que sirve para controvertir lo relativo a los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o municipal. La declaración de validez de las elecciones municipales de diputaciones, tanto por mayoría relativa como de las asignaciones por el principio de representación proporcional. Los resultados de las elecciones a la gobernatura, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría en todas las elecciones. En segundo lugar, está el recurso de revisión, que procede en contra de actos o resoluciones de los consejos distritales o municipales electorales, y cuya competencia recae en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca o IEPCO. También contamos con el recurso de apelación o RA por sus siglas, para impugnar las resoluciones recaídas en los recursos de revisión de los actos o resoluciones de órganos centrales como la Junta General Ejecutiva o Consejo General del IEPCO. Uno de los medios de impugnación más importantes es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El JDC procede cuando un ciudadano o ciudadana impugna la presunta violación a sus derechos político-electorales, es decir, votar, ser votado o votada, asociarse individual o libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos, formar y afiliarse a los partidos políticos e integrar a las autoridades electorales, además de proteger otros derechos humanos relacionados. Un medio de impugnación también importante que resuelve el tribunal es el procedimiento especial sancionador o PES. Este procedimiento es iniciado y remitido por la autoridad electoral administrativa, es decir, el IEPCO, y se relaciona con actos anticipados de campaña o violencia política contra las mujeres en razón de género, por citar algunos ejemplos. Finalmente, las resoluciones que dictamos sobre estos medios de impugnación buscan la solución a un problema mediante razonamientos jurídicos y argumentos que justifican la consecuencia de derecho impuesta a las partes. Estamos en proceso electoral y somos un tribunal abierto que atiende permanentemente a la ciudadanía oaxaqueña y que dota de certeza, imparcialidad y legalidad el proceso electoral. Y saludamos con mucho gusto en el estudio de Corte B Noticias a nuestra compañera Gabriela Reyes, directora de Corte B Radio. Muy buenas noches, Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Liz, qué gusto estar aquí en Noticias. Coméntanos, porque viene una convocatoria que de hecho está a punto de finalizar, ya cerrar, la convocatoria de producciones independientes, que es muy importante en todo el estado de Oaxaca para dar a conocer diversos temas. Cuéntanos acerca de ella, por favor. Así es, pues fíjate que ya llevamos alrededor de nueve convocatorias, sobre todo de productores independientes, que precisamente es un espacio, una gran oportunidad para todos los productores, ya sea universitarios, independientes, solitarios o de asociaciones civiles, que tengan algún archivo, ya sea en audio o video, que gusten, pues no solamente que se quede ahí. Muchas veces platicamos en el tema universitario, nos piden trabajos en la universidad de audio o video, los entregamos y hasta ahí se quedan. Entonces, esta es una gran oportunidad para darlos a conocer a través tanto de las frecuencias de Corte B Radio como del canal de Corte B Televisión y de esta forma, pues bueno, dar a conocer el contenido que se está realizando y todo el proceso creativo que conlleva, porque no solamente es la transmisión del material, sino también el conocer a los creadores, que puede ser individual o en equipo, y que la verdad es que es una gran oportunidad que se está llevando a cabo y como bien comentas, ya este viernes 5 está por cerrarse la convocatoria. Y pues bueno, estoy aquí para hacerles la invitación a toda la audiencia que nos está viendo en las ocho regiones de Oaxaca, pues para que participen, nos hagan llegar su material, puede ser, ya les comentaba, tanto en audio como en video, y de esta forma poderse proyectar en nuestras frecuencias y en el canal. Un espacio muy valioso que yo creo que, como bien lo comentas, de pronto tener un trabajo en el que invertiste tanto tiempo o tantos materiales y que de pronto se quede archivado, pues es una pena. Y qué bonito también que lo podamos compartir a través de Corte B y que muchas personas puedan verlo, o inclusive no sabemos a quién están llegando estos materiales, y tal vez a alguien le interese el trabajo del creador de contenido. Entonces, platicar un poco acerca de las temáticas que se pueden abordar y de los formatos, muy importante. Claro, fíjate que tanto en radio como en televisión se están aceptando formatos cortos. En televisión, a partir de cinco minutos, y bueno, en radio, desde 30 segundos, un minuto, que muchas veces es un promo, que es como generas un contenido, información en 30 segundos, en un minuto. También estas categorías están abiertas. Y los temas también son muy importantes, porque pueden abordar temas relacionados a niñas, niños y adolescentes, lenguas originarias, medio ambiente, cultura y artes, sector primario también, costumbres y tradiciones, deportes, migración, perspectiva de género, pueblos indígenas, derechos humanos, ciencia y tecnología, opinión y debate, educación y diversidad sexual. Entonces, son muchos los rubros que pueden abordarse, y sobre todo también los formatos. En radio compartirles, que se puede hacer desde un promo, una cápsula, podcast, programa de radio, de opinión, debate, radio arte también. Y pues bueno, en televisión también entran documental corto, largo, cortometrajes, videoclip, animación y video arte también. Entonces, existe una amplia categoría que está disponible, y que por supuesto todas las personas que nos están viendo y escuchando puedan inscribirse, tienen hasta este cinco, no tiene ningún costo. Además, recordarles también que Corte B es un medio público que está al servicio de la audiencia, y que por ende pone a su disposición, tanto las frecuencias como el canal, pues para proyectar sus trabajos. ¿Y cómo pueden hacer llegar quienes ya están escuchando y dicen, claro que sí, voy a buscar en el cajón de mis recuerdos universitarios, o tal vez jóvenes que ahorita están cursando la universidad y que de verdad consideran, yo tengo un talento increíble. Bueno, ¿cómo pueden hacer llegar estos materiales que dices que algunos son de cinco minutos o más? ¿Se puede hacer vía internet? Claro, es importante mencionarles que ya la convocatoria está alojada en la página oficial, que es www.oaxaca.gov, diagonal, corte, B, diagonal, y también pueden encontrar información en la página de Facebook, lo encuentran así como productores independientes, donde constantemente, pues bueno, ahí está la invitación, se tiene que rellenar un formato de inscripción, que es como el único requisito que se les pide, y de ahí pueden mandar el material de forma digital o físico directamente a nuestras instalaciones, y para eso también darles el número de teléfono, donde se pueden comunicar, que es el 501-6230, extensión 137, y ahí les darán toda la información necesaria, y pues bueno, la invitación para que participen, ya estamos a nada de que se cierre, y de verdad que la experiencia es muy linda, y además nos permite justo conocer el talento que habita en Oaxaca. Gaby, y una pregunta que de pronto se hacen quienes participan en estas convocatorias, es ¿quiénes son quienes deciden o evalúan estos contenidos para saber cuáles entran al aire? Pues específicamente contamos con forma de expertos, que se encargan tanto en video como en radio, que son trabajadores también del área, de aquí del canal, y que de acuerdo a la experiencia que tienen, deciden también qué archivo o qué material puede producirse, tanto para televisión como para radio. Y esto implica también la duración de esta temporada que está por lanzarse, y pues importantísimo también tener de distintas partes de México, ¿se puede, de algunas partes del mundo, pueden enviar materiales? Sí, en esta ocasión se está manejando solamente de forma nacional o estatal, entonces, pues bueno, de repente tenemos también asociaciones civiles, organismos, personas independientes que simplemente gustan de esta forma de expresarse a través del audio o del video, y que bueno, hoy en día también pueden participar con nosotros. Entonces, de todo México sí se pueden recibir, también para que corran la voz, porque de pronto tenemos amigos en otros lugares, o en universidades también de estos medios, que pueden participar en esta convocatoria. Pues Gaby, finalmente, reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio, para que se sumen y formen parte de Productores Independientes. Pues la invitación está hecha para que se sumen a esta edición de Productores Independientes, recuerden que tienen hasta este viernes 5 de abril, para mandar su material, para inscribirse, y de verdad, también conozcan las temporadas anteriores, para que vean del material que se ha transmitido, y de cómo es la dinámica. No hay nada mejor que también dar a conocer el talento que tenemos, el contenido que realizamos, y como bien mencionabas, Liz, las horas de trabajo que conlleva a veces realizar un minuto, cinco minutos de material. Entonces, hagamos también de nuestro trabajo ese valor que lo requiere, y pues la invitación está hecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby, pues mucho éxito para esta nueva temporada de Productores Independientes, y por supuesto, para ustedes que nos están viendo, ahí tienen ya la invitación para que formen parte de Productores Independientes aquí en Corte B. Nosotros vamos ahora con mi compañero Zuliel Borbolla, que nos tiene más noticias. Gracias, Liz. Señora, señora, agárrese, porque el Servicio de Administración Tributaria está invitando a las personas físicas obligadas a presentar su declaración anual del ejercicio 2023. Roberto Garduño Hernández, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente en Oaxaca, explicó que la fecha límite es el 30 de abril, donde informarán sobre ingresos anuales, gastos deducibles y deducciones personales, en el que pueden obtener saldo a favor, o bien pagar un impuesto, que pueden hacerlo incluso en parcialidades. Detalló que trabajarán con horarios ampliados a partir del día 17 y hasta el 30 de este mes, de 8.30 a 18 horas. Y, por cierto, invitó a no dejar este trámite al último momento. El universo de personas asalariadas es prácticamente de más de 800 mil contribuyentes. Obviamente tienen que estar en el supuesto cuando van a presentar, pues cuando tengan un gasto deducible, cuando hayan terminado relación laboral antes del 31 de diciembre, o cuando tengan dos o más patrones, obligados a aquellos que tengan ingresos superiores a los 400 mil pesos. También tenemos alrededor de más de 100 mil contribuyentes con actividad empresarial y profesional, cualquiera de estos dos. Ellos también están obligados a presentar. Y en más información, el heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca ha atendido alrededor de 60 incendios en lo que va del 2024, por lo que el director Jorge Rivas Fernández del Río recomendó no quemar la basura y mantener limpios los terrenos baldíos, así como las construcciones abandonadas, para evitar que se presenten más siniestros. Comentó que existe un gran riesgo de tener incendios por la escasez de agua, vientos fuertes y temperaturas altas, por lo que también invitó a no tirar vidrios y colillas de cigarros en lotes baldíos, a no sobrecargar las instalaciones eléctricas y a no almacenar solventes y combustibles. Así es, yo creo que también aquí le corresponde mucho a las autoridades municipales, pues estar al pendiente, ¿no?, de las zonas que les corresponde, pedirle a los vecinos, a los propietarios, pues que se dediquen a hacer estas limpias para evitar este tipo de incendios. Ya se los platicamos desde el inicio, como resultado del operativo implementado por la Coordinación de Protección Civil, en esta Semana Santa se tiene el reporte de una persona desaparecida en Agua Blanca, Tonameca, desde el día jueves y aún se continúa con la búsqueda. Asimismo, en el Istmo de Tehuantepec hay un joven desaparecido que se sigue buscando por la marina y gente de la comunidad, además de algunos accidentes carreteros que han cobrado la vida de algunas personas desafortunadamente. Así lo explicó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez. El resto de las actividades que se llevan a cabo en la costa oaxaqueña han transcurrido con normalidad y con una gran cantidad de personas, no solo extranjeros, también muchos locales. Asimismo, Maza Sánchez indicó que este operativo seguirá hasta el día 7 de abril para salvaguardar la vida, protección y seguridad de todas y todos. Que todos aquellos que vayan, sobre todo a nivel de playa, a visitar nuestras costas, que hagan caso de las indicaciones de los salvavidas, ya que estén en las playas, y de las autoridades viales en el momento de transitar, no consumir bebidas embriagantes durante su trayecto. Y en el caso de las personas que van a estar expuestas al sol, tratar de estar hidratados lo mejor que se pueda, no con bebidas embriagantes, no con bebidas azucaradas, no con bebidas energéticas, simplemente agua o electrolitos orales, que será lo que nos va a permitir en un momento dado no sufrir un golpe de calor. Conozcamos juntos el pronóstico del tiempo. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 43 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión ubicado desde el sur del Golfo de México hasta el sureste mexicano. Ocasionarán chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Vámonos a las regiones para la Sierra Norte, Sierra Sur y Valle Centrales. La temperatura máxima registrada durante este día llegó hasta los 42 grados centígrados perceptible en Tuxtepec y también allá en Loma Bonita. La temperatura mínima en el transcurso de las próximas horas podría caer hasta los 11 grados centígrados y esta mínima sería perceptible allá en Tlajiaco. En el siguiente reporte vamos a conocer las temperaturas de Valle Centrales, en donde la máxima fue de 35 grados centígrados precisamente aquí en la capital, Oaxaca de Juárez. Así que si usted nuevamente estuvo en el tráfico como su servidora, la verdad es que se sintió con mucha, mucha fuerza. Algunos vehículos marcaban hasta 37 grados centígrados, mientras que se espera una temperatura mínima en las próximas horas de 14 grados centígrados, 12 grados en Ayutla y 14 en Ixtlán. La capital del estado se mantendrá con 16 grados, que bueno, van a refrescar durante esta noche. Esperemos, esperemos que así sea. Vámonos hasta la costa oaxaqueña, porque durante este día el termómetro alcanzó temperaturas de 34 grados centígrados allá en Santiago Jamiltepec y también en Pinotepa Nacional. La temperatura mínima perceptible durante las próximas horas podría caer hasta los 15 grados centígrados allá en Juquila. El resto de la zona limítrofe con el Pacífico Mexicano podría mantenerse entre los 21 y los 25 grados centígrados. Vámonos al bello Istmo de Tehuantepec, en donde este día la temperatura máxima fue casi la misma en toda la región, 34 grados centígrados en todas las zonas, a excepción de Salina Cruz, que estuvo con 31 grados, mientras que la temperatura mínima que se espera durante la noche y la madrugada va a caer apenas dando una tregua a los 23 grados centígrados en Tehuantepec, pero el resto de la región estará entre los 24, 25 y 26 grados. Medio insoportable el tema, sobre todo para los que están ya cerquita con la zona limítrofe en Chiapas, vaya qué calor. Para el día de mañana, el frente frío número 43 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán. Generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas y también en Tabasco. La masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte de muy fuerte a fuerte con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec, bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del territorio nacional. Tome nota de lo siguiente, este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Una fecha que busca generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan las personas que padecen este trastorno y sus familiares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la incidencia a nivel mundial es de 3 a 6 niñas por cada mil. Según un estudio de prevalencia de autismo elaborado en 2016 en México, uno de cada 115 niñas y niños tendrían esta condición. La terapeuta del lenguaje del Centro de Autismo, María del Pilar Contreras Vaca, señaló que las personas autistas necesitan seguimiento y ayuda profesional para garantizar un adecuado desarrollo físico, emocional y social y no deben recibir estigmatización o discriminación por su condición. En primer lugar, que se acerquen al centro para que puedan recibir atención y en segundo lugar, pues que aprendan a conocer estos pequeños, ¿no? Quizás tenemos muchos conocimientos previos y a veces nos limitamos un poco al saber que existe algún chiquito en el salón que tiene esa condición, pero si vieran todas las capacidades que tienen nuestros niños, todas las ganas que tienen de participar en las actividades y de ser aceptados, pues la idea es esa, que todos conozcan que es el autismo, que conozcan a niñitos dentro de esta condición y que puedan ser aceptados incluidos en la sociedad. En más información, el coordinador estatal en el Programa de Planificación Familiar de los Servicios de Salud de Oaxaca, Jorge Iván Galindo Santiago, informó que en 2022 y 2023 se realizaron en la entidad entre 800 y 1.000 intervenciones de vasectomía sin bisturí, lo cual representa un avance significativo respecto a las 20 y 30 cirugías que se efectuaron entre 2019 y 2020. El especialista recomendó a la población acercarse a las unidades de medicina familiar o centros de salud para solicitar métodos anticonceptivos de barrera o temporales, los cuales se proporcionan de forma gratuita a beneficiarios y no beneficiarios. Iván Galindo Santiago señaló que el objetivo de esta campaña es reducir las enfermedades de transmisión sexual y fomentar la planificación familiar. Los métodos de planificación familiar de barrera son los que son el condón interno y el condón externo. Esos son completamente para que nos ayuden a prevenir infecciones de transmisión sexual. Eso es algo muy importante. Los métodos temporales los vamos a dividir en métodos que tú puedes tomar medicamentos orales como son las pastillas anticonceptivas, vas a tener inyectables mensuales, bimensuales, trimestrales, parches dérmicos, implantes subdérmicos de dos varillas, implantes subdérmicos de una varilla, uno es de tres años y otro de cinco años respectivamente. En otros temas, el coordinador estatal del programa de violencia de género de los servicios de salud de Oaxaca, Marco Antonio Aquino Aquino, informó que en lo que va del 2024 se han reportado un total de cuatro casos de violencia doméstica. Dos fueron identificados por personal capacitado en hospitales de la jurisdicción sanitaria de Valles Centrales y dos más en el Istmo de Tehuantepec. Señaló que estas incidencias fueron identificadas gracias a un cuestionario que realizan médicos en 38 hospitales de las ocho regiones del estado. Marco Antonio Aquino instó a las mujeres a ejercer su derecho a denunciar actos de maltrato y de violencia. Ahorita hemos disminuido bastante las incidencias, solamente en el corte del día de hoy tenemos solamente cuatro casos reportados de los 38 hospitales que conforman los servicios de salud del estado de Oaxaca. Es importante que nosotros damos la atención en todos los 38 hospitales como ya se lo había encomendado. Están capacitados los compañeros en la ruta de atención que deben de seguir todas las usuarias que sufren algún tipo de violencia y en la cual se les brinda una atención con un sistema de referencia y contrarreferencia. Recordemos que todas y todos formamos parte de esta cadena de violencia, inclusive cuando no denunciamos a tiempo. Y más con esa razón, si usted como vecina, vecino ya se dio cuenta que en un hogar cerca de usted hay violencia, recuerde que hay que denunciarlo. Así es, y con esta información nosotros nos vamos a un corte promocional. Pero no lo cambie porque tenemos más noticias. Al regresar, la vacunación contra poliomielitis, sarampión y rubeola incluirá a la población migrante. Y también conoceremos el balance preliminar de Semana Santa. Prepárate para un recorrido por Oaxaca. No importa el día de la semana que sea, en Oaxaca siempre hay un mercado listo para ti. Anota las fechas y prepárate para visitar el más cercano. Los jueves, Satchila alberga los productos más frescos entre sus calles. O si se te antojan unas tostadas de salchicha juteca, dirige tu rumbo hasta el día de plaza en la cabecera municipal de Ejutla de Crespo. Los días viernes, acércate al tianguis de Ocotlán de Morelos, para comer unas ricas empanadas o conocer las artesanías de los pueblos aledaños, como los bordados de San Antonino. También podrás visitar las artesanías de estelar de cintura en Santo Tomás, Jaliesa, que especialmente en viernes venden en su mercado de artesanías. Y si aún no has terminado tus compras, los sábados el mercado de abasto se vuelve aún más grande para que puedas encontrar todo lo que necesites. Apoyemos al comercio local consumiendo los mejores productos artesanales típicos de cada comunidad. Y disfruta de los días de plaza. ¡Prepárate para un recorrido por Oaxaca! No importa el día de la semana que sea, en Oaxaca siempre hay un mercado listo para ti. Anota las fechas y prepárate para visitar el más cercano. Los jueves, Satchila alberga los productos más frescos entre sus calles. O si se te antojan unas tostadas de salchicha juteca, dirige tu rumbo hasta el día de plaza en la cabecera municipal de Ejutla de Crespo. Los días viernes acércate al tianguis de Ocotlán de Morelos para comer unas ricas empanadas o conocer las artesanías de los pueblos aledaños, como los bordados de San Antonino. También podrás visitar las artesanías de estelar de cintura en Santo Tomás Jaliesa, que especialmente en viernes venden en su mercado de artesanías. Y si aún no has terminado tus compras, los sábados el mercado de abasto se vuelve aún más grande para que puedas encontrar todo lo que necesites. Apoyemos al comercio local consumiendo los mejores productos artesanales típicos de cada comunidad. Y disfruta de los días de plaza. Prepárate para un recorrido por Oaxaca. No importa el día de la semana que sea, en Oaxaca siempre hay un mercado listo para ti. Anota las fechas y prepárate para visitar el más cercano. Los jueves, Sachila alberga los productos más frescos entre sus calles. O si se te antojan unas tostadas de salchicha juteca, dirige tu rumbo hasta el día de plaza en la cabecera municipal de Ejutla de Crespo. Los días viernes, acércate al tianguis de Ocotlán de Morelos, para comer unas ricas empanadas o conocer las artesanías de los pueblos aledaños, como los bordados de San Antonino. También podrás visitar las artesanías de estelar de cintura en Santo Tomás Jaliesa, que especialmente en viernes venden en su mercado de artesanías. Y si aún no has terminado tus compras, los sábados el mercado de abasto se vuelve aún más grande para que puedas encontrar todo lo que necesites. Corte B Ya estamos de regreso en esta tercera emisión de Corte B Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a las personas que se suman a esta emisión a través del 19.1 de su televisión, así como a quienes lo hacen mediante las redes sociales en YouTube y en Facebook, en donde nos están dejando sus comentarios. Agradecemos a Nancy González y también a Coco Hernández por sus saludos. Sí, está. Muchísimas gracias. Por cierto, es momento de saludar a nuestro compañero Jonathan Chávez desde la región de Flores Magón. Quien nos dará a conocer sobre un torneo organizado por el INE en Santos Reyes, Pápalo. Está Jonathan adelante. Buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles y saludar al auditorio de Corte B Noticias para informarles que en la comunidad de Santos Reyes, Pápalo, se realizó el torneo de básquetbol denominado Fiesta Deportiva. La democracia nos une, organizado por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. A través de esta actividad deportiva y como parte del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 2023-2024, instaron a los jóvenes a conocer e informarse sobre las acciones que implementa el órgano electoral. Cabe señalar que las y los jóvenes adultos representan, como lo afirman los datos, el sector de población que menos participa en los procesos electorales, así como quienes manifiestan una mayor desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos. Por esta razón, se implementó dicha estrategia para que las acciones institucionales de promoción de la participación ciudadana se dirijan de manera prioritaria a este grupo poblacional. Es mi reporte en esta noche para Corte B Noticias desde la Tierra del Canto, Jonathan Chávez. Muchísimas gracias, Jonathan, por ese reporte. Exactamente, gracias, buenas noches. Y ahora el pulso informativo en las regiones del Estado. Con nuestra compañera Nadia Altamirá. Muchas gracias, buenas noches. Damos paso a la información regional. En el Hospital Rural IMSS Bienestar de Santiago, Tlahuaca, se aplicará la vacuna contra el sarampión a niños de un año, año y medio y de seis años de edad, así como a los que no cuenten con la vacuna y tengan siete, ocho y sean menores de nueve años. Asimismo, a niños a partir de los dos meses y menores de nueve años que les haga falta alguna vacuna para completar su esquema de vacunación. La Brigada de Vectores del municipio de Cozolapa, en coordinación con la Jefatura de Distrito y la Promotora de Programas de Prevención de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, dieron reconocer que iniciarán trabajos de control larvarios en todas las comunidades de dicho municipio. Entre las acciones a implementar también se encuentra proporcionar información a la población sobre la importancia de mantener el patio limpio y en caso de presentar síntomas, acudir al centro de salud y evitar la automedicación. La Universidad de la Sierra Sur convoca a las y los alumnos que ya hayan concluido su etapa profesional y quieran especializarse en un programa de maestría o doctorado orientados a la investigación, a visitar la página www.uncis.edu.mx-posgrado para que conozcan las ofertas educativas como son maestrías en salud pública, gobierno electrónico, en administración universitaria, en planeación estratégica municipal y el doctorado en gobierno electrónico. La entrega de fichas concluye el 26 de julio. El niño Miguel Adolfo Ortega Jacinto del Club de Ajedrez Fischer de la Casa de la Cultura, profesora Petra Valle de San Pedro Pochutla, logró el segundo lugar en el 69 Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez que se realizó en la ciudad de Querétaro. Con la puntuación lograda obtiene los avales para los nacionales de CONADE y representar a México en el Campeonato Norteamericano Juvenil en Canadá y Panamericano en Brasil. El colectivo de artistas Hermanarte realiza homenajes a personas que con su labor han aportado al desarrollo artístico y cultural del Istmo de Tehuantepec, por lo que mañana miércoles 3 de abril en el Foro Ecológico de Juchitán se reconocerá la labor de Marcos Trujillo, alias El Galáctico, quien es un dibujante y pintor que plasma sobre su comunidad y que además rescató espacios públicos para fundar centros culturales, realizando eventos y talleres artísticos a beneficio de la niñez y juventud. El recital de homenaje iniciará a las 17.30 horas. Hasta aquí la información de este martes, que pase una excelente noche. Muchísimas gracias, Nadia, por llevarnos a ese recorrido por la información regional. Y ahora cambiamos de tema. Niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años de los 570 municipios de las 8 regiones del Estado pueden ser parte de la Red Nacional de Impulsoras e Impulsores de los Derechos para aprender, difundir y aplicar sus derechos y obligaciones. Cristina Ramírez Vargas, jefa de Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que quienes participen podrán asistir a foros nacionales, talleres, consultas, congresos y actividades recreativas para dar a conocer su opinión y propuestas, por lo que invitó a registrarse hasta el 8 de abril en las oficinas del Sistema Tipo Oaxaca ubicadas en la calle Vicente Guerrero número 114 en la colonia Miguel Alemán de Oaxaca de Juárez de 10 de la mañana a 18 horas o en los comités DIF municipales. También pueden comunicarse al teléfono 951-613-4362 o a través de las redes sociales del DIF. Esta red es muy importante ya que brinda un espacio para que las niñas, niños y adolescentes de todo el país puedan ser escuchados, puedan expresar sus opiniones, tengan participación en cuanto a los derechos, además de que primero aprenden sobre ellos, también los protegen y los difunden. Primero, la primera intención es que lo hagan en su propia familia, en su escuela, en su comunidad y posteriormente cuando ya son parte de esta red estatal que estamos formando, pues tienen la oportunidad de compartir con otros niños y niñas experiencias, anécdotas e ideas que nos van a ayudar a ponerlas en práctica. Mientras tanto, en Oaxaca, menos del 1% de las personas empleadas en el hogar están afiliadas al IMSS. Para abordar esta y otras problemáticas, se dio a conocer la campaña Trabajadoras del Hogar Conociendo Sus Derechos, a fin de que tanto las personas empleadoras y trabajadoras del hogar conozcan sus responsabilidades y derechos. Algunas de las acciones que se contemplan son la promoción, difusión y concientización, así como la instalación de 10 módulos de información y atención en puntos como la Central de Abasto y Macroplaza. Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, destacó la importancia de visibilizar esta problemática. Me da enorme gusto que Oaxaca también se suma a este esfuerzo para empezar a realizar campañas, capacitación, profesionalización para las trabajadoras del hogar, porque es muy importante que hoy personas empleadoras exijan una experiencia, exijan certificación a las trabajadoras del hogar, una población que no ha sido atendida, una población que ni siquiera hay una capacitación para ellas para iniciar este trabajo. Cambiando de tema, en el contexto nacional e internacional, le presentamos a la información más relevante generada en las últimas horas. Nacionales e Internacionales La campaña de recuperación de cobertura de vacunación 2024 contra poliomelitis, sarampión y rubiola, que se realizará en todo el país del 1 de abril del 31 de mayo, incluirá población migrante. Así lo informó Ricardo Cortés Alcalá, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Dicha jornada está dirigida a niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad que no hayan completado sus esquemas de vacunación. El Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a las personas que presenten síntomas relacionados con la contaminación ambiental, como afectaciones en las vías respiratorias, insomnio, debilidad, problemas renales, gastrointestinales, entre otros, acudan a los servicios de urgencias y admisión continua de las unidades hospitalarias de la institución, a fin de recibir atención oportuna y tratamiento adecuado a fin de mejorar su salud y prevenir afectaciones en su integridad. Un grupo de seis corredoras rarámuris lograron una hazaña deportiva al participar por primera vez en la carrera de relevos The Speed Project, que va desde Los Ángeles a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y es que las corredoras pusieron en alto el nombre de su comunidad al recorrer un circuito de 550 kilómetros. La trágica pérdida de siete miembros del equipo de la organización humanitaria World Center Kitchen en un ataque aéreo perpetrado por Israel en la Franja de Gaza ha generado una pausa en las actividades del grupo liderado por el reconocido chef José Andrés. Pero eso no es todo, la comunidad internacional está exigiendo a Israel que rinda cuentas por el atroz acontecimiento. Un grupo de investigadores del brasileño Instituto Butantan identificó una serie de proteínas y aminoácidos que pueden facilitar el diagnóstico del autismo en muestras de orina, informó este martes el organismo científico. La floración de los cerezos, un símbolo de la llegada de la primavera a Japón, atrae cada año a millones de visitantes al país asiático. Sin embargo, el cambio climático está adelantando su comienzo y las olas de calor ponen en riesgo la apertura de los capullos. Corte B Noticias. Y esta noche saludamos vía telefónica a la Secretaría de Turismo del Estado, Saimi Pineda Velasco, quien nos dará información sobre el balance hasta el momento de la temporada vacacional con motivo de Semana Santa. Así es, gracias por tomarnos la llamada secretaria. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hola, pues muy buenas noches, muy contentos. Decirte que la coordinación con las corporaciones de seguridad y auxilio, sumando un despliegue de 941 elementos, 259 vehículos, 50 elementos de la policía turística, 11 módulos de información en operación y 10 unidades de ángeles verdes quienes brindaron 132 servicios de mecánica en beneficio de 580 turistas. Y en ese sentido y debido a que aún nos encontramos monitoreando la temporada, me gustaría compartirles los indicadores acumulados de esta primera semana vacacional con los siguientes resultados preliminares. Los tres principales destinos registraron una ocupación hotelera del 78.78 por ciento, con la llegada de 135.917 turistas y una derrama económica de 652 millones de pesos. La ciudad de Oaxaca registró una ocupación hotelera del 72.47 por ciento, una llegada de 60.187 turistas, quienes dejaron una derrama económica aproximada de 250 millones de pesos. Por su parte, Bahías de Huatulco registró una ocupación hotelera del 91.36 por ciento, con la llegada de 33.742 turistas, quienes dejaron una derrama económica aproximada a los 301 millones de pesos. Mientras que Puerto Escondido registró una ocupación hotelera del 72.47 por ciento, con la llegada de 41.988 turistas, quienes dejaron una derrama económica aproximada a los 101 millones de pesos. Los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de marzo mantuvimos un promedio de ocupación diaria en los tres destinos de 84 por ciento, siendo Huatulco el destino que reportó ocupación de 93 y 94 por ciento en estas fechas. Asimismo, quisiera destacar que de acuerdo con estos indicadores y en comparación con los reportados en Semana Santa 2023, de manera preliminar, nos encontramos 10.17 puntos porcentuales en ocupación, 22.78 por ciento más en afluencia de turistas y 47.60 por ciento adicional en derrama económica, que representa 210 millones de pesos más. A esta dinámica se suma la actividad de los cruceros que arriban al puerto de Santa Cruz, Huatulco, en donde el 25 de marzo recibimos un crucero proveniente de Puerto Quetzal, Guatemala, con 1.356 pasajeros, que generó una derrama económica estimada de 1.463.148 pesos. Y esta semana recibiremos dos cruceros más provenientes de Honduras y Costa Rica, sumando 2.970 pasajeros y 3.2 millones de pesos en derrama económica estimada. Secretaría Saimi, sin duda importantes las cifras que nos comparte en esta noche. Así es, de los tres principales destinos turísticos, pero también hubo una importante actividad turística en otros municipios. Esto para el disfrute, por supuesto, del turismo local, pero también extranjero, que nos puede compartir al respecto. Así es, bueno, para llegar a Oaxaca solo hay que tener mucha energía para poder visitar nuestro estado, un estado con cuatro aeropuertos importantes, el de Bahías de Huatulco, la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido y ahora Ixtepec, que esto nos acerca más a ciudades tan importantes a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Pero también quiero decirte que en este periodo nuestra oferta se fortaleció con eventos locales que promovimos para brindar alternativas a los turistas y redirigirlos hacia localidades que también compartieron su cultura y gastronomía durante Semana Santa, tales como Carnaval Salina Cruz dos mil veinticuatro, programa de Semana Santa en la Villa de Sachila, la edición número veintidós de la Feria del Tejate en San Andrés, Guayapan, el Encuentro Étnico Mesoamericano de la Danza Guendalizá en Santo Domingo, Tehuantepec, la primera Feria de Arte en la Mixteca en San Pedro y San Pablo de Pozcolula, programa de Semana Santa en Tlalistac de Cabrera, primer Festival Bonito Pinotepa en Santiago Pinotepa Nacional, décima primera Expoferia del Pan y la Talabartería en Santo Domingo, Tomaltepec, décimo primera Feria de la Salchicha Juteca en Ejutla de Crespo, algunos eventos que continúan esa semana, decirte que hasta el día de hoy el programa religioso de la, bueno eso fue al día del Arquidiócesis de Antequera aquí en Oaxaca de Juárez, la Feria de Tapetes de Lana de Totitlán del Valle hasta el cinco de abril, la Expoventa de Alebrijes de San Martín Tilcajete en San Antonio Arrasola ambas hasta el siete de abril, la tercera edición del torneo de pesca primaveral el seis y el siete de abril en Bahía San Agustín Huatulco y bueno aprovechar las ventajas competitivas y comparativas de nuestros destinos, estos datos alentadores nos proyectan el impacto que se está generando en nuestros destinos y esperamos también que esa semana sigamos con la afluencia de turismo que nos permita también generar derrama económica en las familias oaxaqueñas y es importante reconocer el trabajo de todos los que todas las corporaciones que trabajan veinticuatro siete para el fortalecimiento de la seguridad de nuestro estado. Por supuesto una gran actividad turística la que se vio reflejada en la semana pasada que fue la semana mayor como se le conoce pero también en estos próximos días que todavía nos quedan algunos de vacaciones. Todavía hay hay gente que está disfrutando queremos agradecer esta noche a la secretaria de turismo Saimi Pineda Velasco por esta información que compartió en esta noche con toda la audiencia de esta tercera emisión de Corte B Noticias. Muchísimas gracias secretaria. Y ahora vamos con otro tipo de información queremos solicitar de su colaboración para localizar a la siguiente persona. solicitamos de su colaboración para localizar a Yasmín Yesenia Núñez Gurrión de 40 años de edad. Fue vista por última vez el día 27 de marzo de 2024 en Asunción Nochistlán, Oaxaca. Yasmín Yesenia Núñez Gurrión es de complexión mediana, mide aproximadamente un metro con 60 centímetros, de tez morena clara, frente grande, cejas delgadas, ojos pequeños de color negro, nariz y boca pequeña, labios medianos, cabello castaño claro y ondulado. Al momento de su desaparición ves una playera blanca tipo polo, una pañoleta color naranja con estampado de flores pequeñas, pantalón de mezclilla azul marino y lleva una mochila negra. Si cuenta con algún dato que lleva la localización de esa persona comuníquese a los teléfonos 800 00 77 628 o al 951 164 64 34 o a través de facebook dnol no localizados y en ex arroba fgeo guión bajo dnol. Corte de noticias. Ayudemos a que Yasmín Yesenia regrese con bienestar a su hogar compartiendo esta información en sus redes sociales personales. Por supuesto de manera puntual. En otros temas el Museo Infantil de Oaxaca y el programa Seguimos Leyendo realizarán el 19 y 20 de abril el séptimo festival de la primera primera infancia en el que van a participar talleristas y especialistas en materia de educación para la primera infancia en arte, literatura, teatro y música. La coordinadora de proyectos educativos de la Fundación Alfredo Jarpelú, Socorro Benetz Fernández, dio a conocer que este año las actividades son con causa, por lo que se invita a las personas a donar un kilo o un litro de alimentos no perecederos que serán donados a las comunidades beneficiadas por las bibliotecas móviles de la Fundación. Para mayor información puede usted visitar la página de Facebook. Seguimos leyendo. Siete años organizando una fiesta para las infancias y es este séptimo festival. Esta es nuestra imagen de este año, el viernes 19 de abril y el sábado 20 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cómo funciona? A las 10 empezamos con una disciplina que es música, artes plásticas, literatura y teatro. De 10 a 11 va la primera actividad para población segmentada de 0 a 2 años, de 2 a 4 y de 4 a 6. Y en la biblioteca Andrés Enestrosa, la banda oaxaqueña Carolina Sonder dio un concierto en el que tocaron canciones de su autoría y que representan parte del trabajo de su primer álbum. El público asistente disfrutó por más de una hora de una propuesta musical influenciada por la música pop, el rock, electrónica y de temas originales como Hiperión, Soltar, Abril, Químico, Refugio o Amanecer, entre algunos otros más. Para conocer el trabajo de este quinteto oaxaqueño, además de futuras presentaciones, puede buscarlos en todas las plataformas de música y redes sociales como Carolina Sonder. Y por cierto, vea lo siguiente, porque también la Casa de la Cultura Oaxaqueña emitió la convocatoria para inscribirse a los diferentes talleres con los que cuenta la institución. Entre los que destacan música, danza, teatro y artes plásticas. Anayeli Rodelo González, jefa del Departamento de Fomento Artístico de la Dependencia, explicó que además las personas interesadas en los talleres pueden participar en la convocatoria para la banda filarmónica infantil, sonidos de la primavera, así como de lengua materna y las clases especiales de piano y teclado. Las inscripciones, esto lo tengan muy en cuenta, se realizarán del 3 al 5 de abril y pueden ser de manera presencial o virtual. Para mayor información puede consultar la convocatoria en la página de Facebook Casa de la Cultura Oaxaqueña. Tenemos una gran oferta de talleres este trimestre para las personas que se quieran acercar a la Casa de la Cultura Oaxaqueña. La convocatoria es abierta para todos, está en nuestra página de Facebook, también está para que puedan verlo desde su casa y invitarlos a que formen parte de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Si siempre han tenido ganas de estar en un taller y por alguna razón no han podido, esta puede ser la oportunidad de acercarse a la música, a la danza, al teatro, a todas las artes y toda la oferta de talleres de la Casa de la Cultura. En más información cultural, la directora de teatro y dramaturga Andrés Ramírez anunció que iniciará la primera temporada de funciones de su obra titulada ¿Cómo lo sienten ellas? Una puesta en escena que aborda temas como la sexualidad femenina, el papel de los genitales de la mujer y el placer con el objetivo de erradicar tabúes y estereotipos. Las presentaciones serán los días 19 y 26 de abril en el CBT 123 de Santa Lucía del Camino, el 3 de mayo en la Escuela para la Libertad de las Mujeres y el 4 y 11 de mayo en el Espacio Cultural Malacate. Participarán las actrices Ángeles Fernández, Rosa Martínez y la coreógrafa Claudia Gijón. Los informes pueden consultarse vía telefónica al 951-165-0504 y 951-111-1906. Tratamos de hacer es visibilizar, erradicar un poco los tabúes que se tienen alrededor de lo que es la sexualidad femenina y sobre todo lo que es el placer femenino. Creemos que el cuerpo es un territorio que puede ser apropiado, que puede empoderar inclusive a las mujeres para evitar inclusive ser foco de eventos o escenarios que inclusive las pueden llegar a violentar. Es inclusive un espacio, una obra educativa muy informativa. El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas realizará del 15 al 19 de abril el quinto encuentro internacional de Teatro Codedi en honor y reconocimiento al maestro Cándido Jaime Baños García. Las actividades tendrán lugar en la ex finca Alemania en Santa María Huatulco. La finalidad de esta acción es fortalecer el desarrollo artístico y cultural a través del arte, presentaciones y el intercambio de formas y procesos creativos, fortaleciendo vínculos y generando también un espacio para la reflexión. El coronador del encuentro, Luis Cervantes, externó que participarán en total 16 grupos de diferentes disciplinas. Los informes pueden consultarse directamente en la página de Facebook Codedi Cultura. En este quinto encuentro internacional de teatro van a participar 16 grupos. De estos 16 grupos son grupos tanto de teatro como de danza, danza tradicional y danza contemporánea. Vienen de la ciudad de México, del estado de Morelos y de aquí de Oaxaca, de dos regiones y principalmente grupos de aquí del centro. Y de esta manera estamos llegando al final de esta tercera emisión de Corte de Noticias. Así es, le agradecemos que haya estado con nosotros y recuerda que lo esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Así es, cuídese mucho, que tenga una excelente noche. Pues vemos hasta la próxima.